Hola, soy Laura González, Técnico de Marketing y Comunicación de El Rincón. Tenemos un plan de sostenibilidad y podemos dividirlo en dos tipos de acciones, unas que son más generales, como viene siendo el reciclaje, la reducción del consumo energético, el cambio en nuestra producción, para así poder reducir el consumo energético. Y luego también tenemos otras que son un poco más específicas, y estas vienen a ser colaboraciones que hacemos con ayuntamientos, como el de la ciudad de Zaragoza, que es donde tenemos la mayor parte de nuestras tiendas. Acabamos de colaborar con ellos en un proyecto medioambiental muy grande, que se está llevando a cabo, que se llama El Bosque de los Zaragozanos, mediante el cual se van a plantar 700.000 árboles, uno por cada habitante que tiene la ciudad. Trabajamos conjuntamente el departamento de Marketing, el departamento de Compras y el departamento comercial. En planes de acción conjuntos, pues identificamos cuáles son las necesidades, qué mejoras podemos hacer, y la verdad es que trabajando en conjunto, y cada uno con su punto de vista y con las necesidades que tiene desde su departamento, pues hace que al final el proceso sea mucho más enriquecedor. Somos 69 tiendas, todas en propiedad, a pesar de que sean todas en propiedad, sí que al ser un número tan elevado de tiendas muchas veces es complicado, pero tenemos desde las oficinas centrales una serie de medios de comunicación con las tiendas, con los responsables de las tiendas y con los directores y coordinadores, mediante los cuales decimos cuáles son los planes de acción que se van a hacer, qué acciones, cómo actuar, y toda esta comunicación lleva de manera muy fluida y se puede mantener un control muy exhaustivo. Para reducir el desperdicio de alimentos lo que hacemos es analizar tienda por tienda nuestros terminales de venta. Estos terminales nos dan unas estadísticas de cuánto producto se vende y en qué franjas horarias. De esta manera podemos decirles a cada una de las tiendas cuánta producción estimada van a tener cada día. Y entonces las tiendas ya hornean su pan, su repostería, lo que es previsible que vendan. Luego aparte también tenemos la política de que por las tardes se reduzca el horneado de todos estos productos para que la exposición en vitrina, aunque sea menor y menos vistosa, también se facilite que no se tenga que tirar todo el sobrante. La colaboración con Too Good To Go es buena no solamente desde el punto de vista medioambiental y evidentemente también económico, sino también para darnos a conocer a un público que es más joven, más sostenible, un público que no teníamos tan cerca antes y entonces ahora estamos dando una imagen de marca nueva, nos estamos acercando a ellos y estamos resultando atractivo para este tipo de público que evidentemente nos interesa mucho. Y luego también desde la parte interna sí que estamos observando que hay un orgullo de pertenencia y un bienestar entre todos los empleados porque les estamos haciendo responsables directos de colaborar en una acción tan buena como es la reducción del desperdicio de alimentos y políticas medioambientales que todos valoramos tanto hoy en día. Con nuestro principal proveedor que es Tostados de Calidad, que es una empresa también de nuestro grupo, tenemos un acuerdo mediante el cual todo el producto que piden las tiendas llegan unas barquetas de plástico que evidentemente se puede seguir utilizando por años y años, que es muy resistente, entonces en vez de llegar en cajas de cartón nos llegan estas barquetas de plástico que son reutilizables constantemente. Una vez llega a la tienda, quitan todo el pedido y guardan las barquetas hasta que vuelve a llegar Tostados de Calidad con un nuevo pedido, deja una nueva barqueta y se lleva la anterior. Y así disminuimos el consumo de cajas. Esto no se puede hacer en todas las tiendas porque tenemos muchísimas y cada una tiene sus particularidades, algunos almacenes muy pequeñitos, pero bueno, en nuestros almacenes pequeños lo que sí que hacemos ahora es esas cajas que nos mandan de cartón, las plegamos cuando llegan los pedidos, las guardamos bien y cuando nos vuelven a dejar un nuevo pedido, les damos esas cajas para que las puedan volver a utilizar. Antes todas las bolsas eran de plástico, pero ahora hemos incorporado unas bolsas de papel. Siguen conviviendo con las de plástico, por experiencia cliente, pero nos aseguramos que estas bolsas de plástico sean totalmente reciclables y provienen de plástico reciclado. Además, dentro de la política de innovación de packagings, realizamos el año pasado una agua embotellada en brick de cartón y sin duda seguiremos haciendo nuevas innovaciones en nuestro packaging para utilizar más papel, cartón y reducir el consumo de plástico. Gracias. 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 Gracias.